¡Saludos! Estamos usando la deliciosa de Breath of the Wild en modo experto y vamos a viajar a la aldea una una Al ser en modo experto va a ser más difícil pero al llevar más que de mejora nos va a facilitar mucho la tarea Los Octorraux estos Es que no nos ven El objetivo de viajar a la aldea una una es el de conseguir flechas eléctricas para mi porque necesitamos conseguir 20 flechas eléctricas para entrar en la bestia divina barrica de las cuales solamente tenemos 3 teníamos 5 pero las habíamos gastado para... para luchar contra un mini guardián 3.0 hoy Lo siento señor Disfrútenme ¿Qué pasa? No le puedo hacer tempano a él Qué pena No los puedo elevar con un tempano Primero vamos a conseguir ese santuario ¿En serio? Aquí El santuario de Hida El santuario de Hida Y ahora en Parabela nos vamos Cabalín Espérame Espérame Espera a quien te... a quien te dio el nombre La cárbita esa Quería guardar el arco pero... me ha salido un poco mal Guardamos que ya hemos... activado un santuario Que ya hemos... Abre 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 Es que habían barriles explosivos en el... No quería salir por los aires. Hemos hecho el trayecto desde la posta. Vale, a la próxima reforzación, a la izquierda. Es decir, para el sur. Vale, ahora pasaremos el puente de Venus. Sí, por aquí pasé para ir a la región de Luzura. Por esa montañita de ahí. Venga, adiós. Y a ese lleva una espada de viajero. En cuanto me la pida el niño de Ateglia, mataré a ese y se la trae. En modo experto os recomiendo que primero... Que primero derrotéis a la bestia de Vinabarruta, después a Vamedo. Y a después a Daruf y como último van a Boris. Así que lo de la guarida de Clan Liga sea lo último. Porque si no, os aparecerán los oficiales de Clan Liga. Que van a ser complicados de matar. Espera, tenemos la máscara de Majora. Señores, dejadme ver vuestro botín. No tenéis nada. No. A ver. Vale, en la cima tenéis esto. Cinco flechas de hielo. Bueno, algo es algo. Para ser muchos, tenéis muy poca cosa, ¿eh? He visto campamentos de cinco bocoblins que tenían como seis cofres. He visto cosas mejores, ¿eh? Vale, aquí habrán... Esas cajas no las recuerdo. Esas cajas son nuevas. Sabía que abrían estas, pero... Estas cajas no están. Vale, ahí están los... Los calcillos. Bueno. Dos cocos y una... Y una frangüesa. Me va. No quiere atropellar a los lizards, ¿eh? Ah, esperad. Me voy a coger... El ambas. Sí, que siempre hay ambas. Ah, este cofre tampoco estaba. Lanza Zora. La lanza Zora... Quizás... Para mí... Es una de las peores armas que hay. Sobre todo... Con las veces que te aparecen. Ah, por ahí hay... Una Zora, por ahí. A la derecha. Al igual que también hay un santuario. Pero bueno, cuando... Cuando consiga la... El atuendo Zora completo, ya iré. Y por aquí... Hay muchos cuchos. Déjame sacar el rayo aquí. Y nos vamos. Comienza a llover. Me da igual. Mientras no se haga de noche... Todo va a salir bien. Porque si se hace de noche... Ya habrán chuchus y quisis... Que nos van a hacer todo muy complicado. Mira, ya... Ha dejado de llover. Sí que ha durado poco. Haré un poco bien plateado. Hola, mira. Un cofre. No es mucha madera. Me vale. Sandía gélida. Muy importante también. Importante si queréis ir al desierto de Gerudo. Ahí hay agua funda. Pues se va a ir ahí. Me da mucha pena por él, pero... Se ahogó. Lo bueno es que es su fío Pepe. Lo bueno para él. ¿Este cuánto daño hace? Si hace 45, pues... Mucho mejor. Nuestra mejor arma de todas. Un garrote Moblin de dragón. Bueno. No está mal. Se rompe con facilidad, pero... Bastante potente. Ya de paso vamos a coger esta torre para ya tener el mapa de esta región. Y cuando pasemos por ahí, le cogeremos el escudo de Slythalp. Solo nada más bajar de la torre. Por aquí estaba el caballo gigante. El caballo de Ganon, pero no es mi prioridad. Lo más complicado va a ser la torre de Farone. Me ha gastado un impulso. Va a ser bastante complicado porque la protege un invocantis eléctrico. Que va a ser un invocantis del siguiente nivel. Que va a ser el super invocantis. Bueno, yo creo que lo congelamos y continuamos escalando, ¿no? Para mí eso es una parada obligatoria antes de ir a la aldea una a una. Vale. Ya está. Iniciando activación de la torre. Y se va obteniendo información del entorno. Y... 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 ¡Nizalfo! ¡Nizalfo! ¡Uy! Un vocantis abrasador ¡Dadme vuestro escudo! A ver... Un escudo de liebre no vale para nada No sé en qué da suerte a cazar, pero a ver... Por mucha suerte que dé un escudo de test de defensa no hace mucho Y encima que son rumores, así que... Se acabó el descanso Bueno... Espera... Para, para... He visto aquí una seta nueva, la seta robusta... Bueno, no era nueva ¡Adiós! ¡Adiós! Primero... Voy a pasar por la posta de... De la estepa me parece No... Estepa no, bueno... De la posta de farone o... Como se hace... O la llanura... Me parece que es de la llanura... Que es a la derecha... Hacia el sur... Así cuando queramos revivir este caballo... Porque, a ver... Solo luego tenemos este... Y... Estamos yendo... A muchos sitios con él... Muy probable que algún día muera... Así que para prevenir... Vamos a activar el santuario de ahí... Y ya iremos ahí cuando queramos... Arre... Ah, claro... Estaban los... Que... Los llaman gamberros... Suerte que tenemos la máscara de Majora... Que si no... Hay gente que está preocupada en la posta porque... Por la gente de aquí... Bueno... Por este cobre... Una anciana de estas... Si... La llevamos a la... Esa... Esa... Ah... Pensaba que ese caballo... Tenía más cosas... Que tenía ya... Justas... La silla y la briga... Vale... Santuario de Kaoma... Sí... El caballo... El caballo... Aquí... Vamos a guardar... Vale... Arre... Vale... Arre... Después de este vídeo me parece que tendríamos que hacer otro De cómo completar estos santuarios en modo experto Porque estamos activando un montón Y cuantos más corazones aquí en este modo mejor Ah, esta es la que quería revivir el caballo A ver, así, al este La casca de faror y así El dragón La fuente de resucitar caballos es esta al sur Ah, ese es motivo de la de Aunauna Lo siento, lo siento, señor Y lo que habrá en la de Aunauna Pues no sé, esto Yo creo que la mayoría ya lo sabéis Y que solo Queréis saber cómo se hace en el modo experto No tengo ni idea de qué cosas nuevas De qué cosas nuevas habrán puesto por el campo Santuario de mito A ver, rabano viva Y caballo Ya tenemos plato Vale, esos Lizalfos Son normales Antes estaba ¿Qué, qué, qué? ¿Qué os pasa? Eh, gente Ya os ayudo Espera Eh, mi caballo A mi caballo Ni se le toca A mi caballo Ni se le toca ¿Entendido? Sí, esto No, no, no Aún mejor Esto Si queréis un caballo Cogeoslo salvaje Pero no A mi caballo Ni soplarlo Por fin Alguien Agradecido Es que Le salvó la vida A los demás Y ¿Qué hacías ahí Plantado Como un pasmarote? Oh Ah Bueno Y ahí hay un colo Vale Vale Estos son Los de la emboscada Que ya No es emboscada De aquí 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 Vale Aquí está Niel Con Niel Espera Controla Esa bestia Ya lo Ya lo hago Ya Vale Eh No pasa nada Tóca Bueno Y así Ya tenemos La misión Activada Que es para Descubrir La fuente Del valor Sí Valor Porque estamos En falón No 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 Ya Es de noche Claro Ya Se va a complicar La cosa Sobre todo Por los Kisses Que van A ver La cosa Se va a complicar Muchísimo Vale Ahí está La torre De Farone Sí Es la torre De Farone Porque la otra Es la torre Del lago Ya con tantos nombres Espera Que tiene un cofre Yo ya Con la máscara De Majora Es Eh tú Dame Tu cofre Lo quiero tirar Adiós Oh Qué bueno Escudo real Escudo real Escudo real Escudo real Como es Me tiro El de metal Aunque sea mejor Me lo tiro Porque este es de madera Entonces cuando hayan rayos Me servirá Pero ya un escudo real Pero ya un escudo real Ya Yo estas horas Con Pero que me he montado En ti Me has metido En un buen día Bueno Pero no Me lo hagas Delante de un centaleón Como lo hagas ahí Estamos muertos Tú y yo Bueno Estás muerto tú Como yo sobreviva A ver Vería Me cansa Tener que salvar A tanta gente Encima Que si no Si no Los salvamos Estos mismos Aparecerán En otra parte Como si no hubiera pasado Nada Venga va A la torre Un poco a mi pesar Pero se tiene que hacer Así Así sabremos Cien por cien Hacia donde girar Yo ya lo sé Pero Es un extra Vale Ahí está Un invocantis Fulminante El nombre Te dice ¿Has visto Un invocantis Fulminante? No lo he visto En acción En acción Pues me ha defraudado Un poco Invocantis Fulminante Tres golpes Ha muerto Que tengo Un centro eléctrico Eh No me ataquéis Que tengo Un centro eléctrico Que te electrocuto A ver Necesito ahora Sin zoom Mira ahí está Farin Nuestro gran amigo Farin Pirosia Hazme en paz A ver La espada de pluma Puedo conseguir Una espada mejor Una daga En la ciudad De la Gerudo Gratis Sin cofre Y sin nada Me he dejado Una Espero que valga Ah Maldita sea Pues bueno Es que estoy buscando Una forma Si se Voy Ahí arriba Voy en Parabén Vale Vamos a ver Si se puede Primera Así Es que siempre Digo que tendría Es que yo tendría Que Que cocinar Cosas vigorosas Eh O briosas Mejor Cojo una seta briosa La pongo en la cacerola Y ya está Yo creo que no llego Aunque no me impulse No llego Va No llego Es imposible Es imposible Con la poca resistencia Que tengo Va Volveré 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 Si Voy a la aposta Y vuelvo Porque aquí hay una aposta cerca Venga va Vuelvo después de Ir a la aposta Solo hay que poner Algo abrioso Y ya se recupera todo Vale Si estaba Si estaba Cerquísimo No hace falta Ni que pase un día Yo antes pensaba Que esta Era la única aposta Sin Sin santuario Pero es que Ahí había Uno Mira Plátano recio Aquí Siempre Siempre Es lo adecuado Activar el santuario De cada sitio A lo que vayáis Ahí Ah Me pasé Está perfecta Y ahora Una cosa abriosa Algo abrioso Venía una seta abriosa Pues no No hay nada abrioso Me conformo con esto Con esto Si que llego Ya Con esto Seguro que si Vamos a volver Va a ser rápido No hay nada Vale Suerte Que hemos venido Antes de que haya Luna carmesí Porque si no Tendríamos que volver A luchar Contra ese Indeseable Por aquí Había una zona Con un montón De De durianes Vivaces Que me vendrían bien Míralos Link Link es el hombre araña Vale Vale Ahora Como esto Link Comiendo Enganchado A una pared Ningún hombre Ha conseguido Esta hazaña Ningún hombre Ningún humano Ningún Zora Ningún Gerudo Ningún Ningún Organismo Vivo Vale ya está La otra La otra opción Hubiera sido Llegar hasta ahí Arriba Y después volar En paralela Hasta aquí Pero el problema Es que Está igual de alto Que ahora No hubiéramos Llegar Igualmente Pero en cambio Ahora ya Sí Hemos llegado Uff Ha costado Un saludo Vale. Espera, quiero consultar una cosa. Misiones secundarias. Armadura fantasmal. Aldea de Ña. La armadura fantasmal. Que era la del espectro ese. Me parece que estaba en Farone. Y que estaba en un sitio por el que vamos a pasar ahora. Es al otro extremo del puente de Farone. Me parece que una parte... Una parte seguro que estaba en Farone. No me acuerdo. Lo que sí que sé es que... Después de este puente... Hay un colo. Y durante este puente también. ¿Tienes algún cofre para mí? Sí, pero es de madera. Ah. ¿Tú? Ah, también es de madera. Creo que no llego. De ahí creo que sí que llego. Pero es muy probable que caerse. Lo voy a hacer más tarde. Vale, aquí. ¡Ajá! ¡Ajá! Detrás de esta estatua. ¿Cómo lo sabía? ¿Votas llegando a un fantasma? Bueno. Me vale más sigilo. Esto es como la armadura de sigilo sin comprármela. Vale. No, comenzó a llover. No. Por eso... Por eso no me quité el escudo. Ay, la lluvia esta. ¡Me quiero conseguir el colo! Vale, y ahora no va a hacer más que... Ah, mira. Las hojas me tapan. ¡Uf! Ah, vale. Pensaba que teníamos que poner la otra gema luminosa. Pero no. Solo era... ...quitarla. Mira. Un colo y una gema luminosa. 180 rupias y un colo más. Esto se merece un guardado. Vale. Ya no hay peligro. Siempre que... Si vamos por el camino todo el resto... Vamos a llegar a la aldea unaona sin ningún solo razón. Vamos, que los únicos rasguños que me he hecho han sido por el caballo y por poca cosa más. Eso me parece que es el clan giga, ¿eh? Es el clan giga. Porque por aquí había una, ¿eh? El clan giga. Quería darle a la A y le he dado a la B. No, no. El del clan giga es este. Al rico plátano encima. Este es el mercader del clan giga. Que te vende 99 plátanos. A 99 rupias cada uno. Una vez hablas con él, cuando acabas ya... Y te ataca. Te dice que este clan giga, que te ha timado y te ataca. ¡Me atacan! ¡Hablando de atacar! Señor, quede secado. Quede secado porque así el Mowling es... El Bokobling... Se quedará quieto. Bueno, ya se quedó quieto. Intentando atacarlo. Señor, le he salvado la vida. Deme algo. Bien, justo ya. Señor, cuando le vean, le voy a salvar la vida. Se lo garantizo. Hay dos hermanas que buscan set chufas vivaces. Que si salvas... Si la salvas... Si hablas con una... No... No te da nada. Pero si hablas con la otra... Entonces sí que te da. Vamos a visitar a esos Bokoblings. Ah, venga. El caballo no quiere, ¿verdad? El caballo no quiere. Igual la visito fuera de cámara. Porque tampoco creo que vas. No creo que van a tener muchas cosas. Aldea una hora. Vale. Ya hemos llegado a la zona segura. Ahora... Al santuario. De acuerdo que estaba en la montaña. Sí, estaba ahí. Estaba ahí. Pues vamos a ir llevando escalonadamente. Viene aquí. Luego aquí. Luego aquí. Luego aquí. Luego aquí. Y aquí está. Pues ya hemos llegado. Y vamos a cumplir nuestro objetivo. Y vamos a cumplir nuestro objetivo. El único... El principal motivo por el que he venido hasta aquí. Ahora voy aquí a muelles de que es la tienda. Ah. Ese señor regala doradas. Y también regala arpones. Dice que ha hecho demasiados. Tranquilo, tranquilo. Y yo ya te los cojo. La arpones. Tres arpones. Tres arpones. Ah, aparte de que aquí hay un montón de cofes. Mira ahí. No. No sé. Ah. Y este caracol azul es súper preciado. Un caracol vivaz. Es un ingrediente de gran calidad. Y no lo uséis en recetas. Hasta que no hayáis conmigo. Hecho una misión de aquí. De una casa. Se os pedía un caracol vivaz. Diez. Oye. Dicen que hacéis muy buenas flechas eléctricas. Voy a probarlas. Que tengo que salvar. Tengo que salvar Hyrule. De una gran inundación. Me han dicho que hacéis muy buenas flechas en general. Y también de doradas. Ahí hay un escudo oxidado que no es el premio. Aparte de que... Muchos lo sabréis. Pero... Este es la... El mejor punto para antes de ir a la isla frontia. El mejor punto para antes de ir a la isla frontia. Y ya está. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.